En este día voy a platicar sobre la nueva visión, cómo vamos a cambiar de los sistemas tradicionales de la producción ganadera a una producción agroecológica, para no destruir los recursos que utilizamos para la producción de leche y carne. El objetivo de estar el día de hoy acá es brindarle a los productores las herramientas para que ellos puedan implementar buenas prácticas en cada uno de los ranchos, que los productores tengan la facilidad de entregarle al productor un producto que no cause daño al consumidor. Estas conferencias que tuvimos el día de hoy para mí que son de mucha utilidad para nosotros como productores, porque aprendemos mucho al manejo del ganado, en las cuestiones de medicamentos, de vacunas. Una experiencia muy buena y la explicación correcta para uno aprender más de una persona con mucho conocimiento. Un agradecimiento para el señor gobernador en Rutilio Escandón, que ha hecho mucho apoyo para Piri y Chiapas. Con la leche y el queso, Chiapas es más fuerte. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Chiapas.